Ella dice que esto fue una conversación que ella tuvo con una amiga Y que ella lo va a repetir ahora Para que tú veas qué importante es Que tu hijo o hija esté preparado y tenga la información correcta Porque si no es una profesora, es una amiga ¿Me explico? Eso es muy importante Porque ella viene a repetir una conversación con la amiga Entonces dice, estaba hablando con ella de cómo Y vamos a ver Hay que parar, hay que parar Es que lo siento, hay que parar Estábamos hablando de lo mal que nos sentimos las mujeres No importa qué tan exitosas seamos Y lo mal que nos sentimos Y sentimos que somos culpables de algo Que nos falta algo Porque no tenemos una relación romántica Generalmente heterosexual O sea, que las lesbianas no sienten eso Esa necesidad de tener una pareja No lo sienten, eso es mentira Es lo que está diciendo ella Ella está diciendo que las mujeres Generalmente pues sienten eso Y las mujeres heterosexuales Y ella va a decir ahora que eso es culpa del capitalismo Vamos a escucharlo, vamos a escuchar Para escuchar la premisa completa de lo que ella Es locura Si te sientes eso, no te preocupes Ese es el dulce, dulce capitalismo Susurándote al oído Ella dice que si Generalmente las mujeres Sentimos que si no tenemos una pareja No importa lo exitosas que seamos Si no tenemos una pareja romántica Una relación romántica Que nos acompañe A compartir ese éxito Pues sentimos que Estamos haciendo algo mal O que no hemos alcanzado el éxito completo Y que eso es fruto De que el capitalismo Te está susurrando Es el sistema Ajá O sea que no es que no sea real Sino que el sistema Te ha puesto esa idea en la cabeza Exacto Esa idea en la cabeza No lo tenían Esa sensación No es natural No es biológico No es No es Una cosa que viene de Dios No es que tú tengas un instinto Entonces algo está faltando aquí No Eso es una idea Que el capitalismo te ha mentido ¿Sabes qué? América Tengo que decirte Que sí Que una mujer Incluso un hombre Que no encuentre Una relación romántica Heterosexual O no Porque no importa Porque el amor es infinito Ustedes son unos Los primeros Los primeros Que no aman a nadie Son ellos Pero Exactamente Son ellos Porque también las personas Homosexuales Quieren una pareja estable A su lado Quieren una relación romántica Quieren algo significativo Y de valor en su vida Que si vas de cama en cama No importa si eres heterosexual O si eres lesbiana Entiendo Si eres gay No importa lo que tú seas Te vas a sentir vacío Eso es un hecho concreto Y tú estás buscando Esa persona Te voy a decir que Sí Siempre vas a sentir esa falta Y encontrar Encontrar esa pareja Es importante No Es definitorio Es propósito de vida Es maravilloso Lo más lindo que Dios nos ha dado Es el amor El amor De pareja El amor El crear familia Eso es una realidad Claro que sientes la falta Y esa falta No es creada por el capitalismo No es creada porque a alguien Se le ocurrió algo ¿Ok? Es que es natural Y por eso Lo sientes Punto Yo no Lo sientes Punto Es así ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo eso Esa es mi opinión Yo sí creo Que es propósito de vida Encontrar esa pareja Y hacerlo exitosamente Y es maravilloso Y además es biológico O sea Y es biológico Lo que vemos Es una corriente Que viene Que está dado Dentro del tema LGBT Pero también tema trans Y todo eso O sea Es dentro de esa agenda Que promueve la izquierda Que quieren ignorar La ciencia Y dicen Ay no te vacunas Estás ignorando la ciencia No sé Tú primero ignoras la ciencia Eres tú La vida empieza con la concepción Las mujeres Por mucho que se operen No van a dejar de ser mujeres O viceversa Quieren ignorar Y ahora está diciendo Que como si las mujeres gays No sintieran la misma necesidad De tener una relación romántica Para sentirse completas Y eso Amor Se siente En el capitalismo Se siente en dictadura En el socialismo En el feudalismo En la comunidad primitiva Todas las mujeres Y los hombres Hemos sentido eso Porque estamos Biológicamente programados Para reproducirnos No es el capitalismo El que te dice eso Es tu biología Es tu cuerpo No puedes ir contra natura Tú puedes ir contra natura Pero eso no quiere decir Que hay un sistema ideológico Atrás de eso Sí, no, no, no Para nada No para nada Y además Yo creo que Porque esto tiene Como estábamos diciendo Esto tiene varios colores ¿Verdad? Varios colores Aunque la verdad Es una sola Y eso yo lo mantengo Lo sostengo La verdad Es una sola Y es la que se puede probar No es una opinión ¿Vale? Pero ahí está diciendo Las mujeres vamos a sentirnos En déficit Siempre en falta ¿Sí? Hasta que no encuentres Esa relación romántica A ver Cuando uno dice Que eso es propósito de vida Y que tú cuando lo sientes Y dices Yo quiero eso Aunque tú lo niegues Y empiezas a vivir En una disonancia cognitiva Eso te va A susurrar A susurrar al oído Sí, claramente Y no es el capitalismo Pero eso tampoco quiere decir Que tú vas a sentirte en falta Que tú no puedas vivir sola Yo por lo menos Si no aparece La persona correcta Y absolutamente correcta Yo no quiero nada Y tú te vas Yo me siento plena La gente se te plena Y ahí es donde yo me molesto Tanto con la izquierda Que ponen tantas etiquetas Tú me entiendes Lo que quiero decir Que ponen tantas etiquetas Tantas Y me quieren Quieren ponerme como víctima A mí o a quien sea Y van al extremo O sea Van al extremo Lo que ella está promoviendo es Oye, tú sola vas a ser feliz Y esa voz es el capitalismo No es la voz de tu naturaleza Y te voy a decir algo Amor Eso te va a pasar En cualquier sistema Seas tú de derecha O seas tú de izquierda Y además Tú puedes perfectamente Estar sola Y ser exitosa Y ser feliz Y no mentir Que te falta algo A mí me parece que también Ella está haciendo una proyección De lo que ella siente Y está queriendo Echarle la culpa De lo que ella siente Al capitalismo Y ella va a decir ahora Lo vamos a ver Que eso es imposible Que prácticamente imposible Encontrar un hombre Bueno, decente Para compartir tu vida Siendo joven Y lo cual es falso también Hay quienes lo encontramos viejas Y hay quienes lo encuentran joven O sea, eso depende De tu experiencia de vida Muy personal Eso que le está pasando a ella Se resuelve fácil Cuando tú Te sientes bien contigo misma Cuando tú te sientes bien sola Es cuando entonces Cuando te quieres A ti lo suficiente Que es lo que a mí me parece Que le falta a ella ¿Verdad? Entonces es cuando llega La persona perfecta para ti Me explico Cuando tú dices A lo mejor Incluso dices Ya no estoy buscando Y te parece que no estás buscando ¿Verdad? Pero es porque estás ready Porque ya tú estás lista Para estar sola Muchas veces Y eso es una cuestión De la cultura latina Uno está continuamente En pareja No respira Tú no respiras ¿No? Y entonces a veces Tú tienes que Tomarte tu tiempo Para elegir No aceptar todo el tiempo Quien te elija a ti Que eso es otra de las cosas Que se hace mucho En la cultura latina Este quiere ser tu pareja Y tú te fuiste Tú no analizaste Tú no pensaste Tú no filtraste Ni siquiera te sientas a definir Qué es lo que tú quieres En una pareja Entonces cuando La persona perfecta Va a aparecer en tu vida Cuando tú definas Qué es tu persona perfecta Quién es Cómo es Cuando tú definas Qué es lo que tú quieres En una pareja Esa pareja perfecta Va a aparecer Mientras tú no definas Pues bueno Tú vas a tener parejas Las X Las que aparezcan Entonces quería darle Ese pequeño Bien no obviamente Pero es justamente eso Y a mí me molesta mucho Que quieran poner A las personas Como víctimas Cuando mira Mira qué enfoque Tan distinto De una misma situación ¿Sabes? Yo creo Yo diría lo siguiente Hay que decirle A las mujeres En este caso Porque ya está hablando A las mujeres ¿Verdad? Que justamente Que se amen a sí mismas Que invierten en ellas Que se armen ¿Verdad? Que sean unas diosas Hay unas reinas Y obviamente Vas a querer Al final del día Esa relación romántica Porque es natural Dice Sahari Se trata de amor propio Una pareja no llena nada Complementa y punto Hacer tu pareja responsable De tu felicidad Es boleto A pareja tóxica Y por eso es que No tiene sentido Nada de lo que ella está Diciendo amor Exactamente Exactamente Porque además Yo lo que veo Es que ella está tratando De explicarse a sí misma Qué es lo que ella está sintiendo Es muy curioso La proyección que hace Vamos a escuchar un poquito más Dice que el capitalismo Pues es culpable Porque tú sientes la necesidad De aunque seas exitosa Pues tener una pareja Tener hijos Tener una familia Formar una familia nuclear Y que eso es El principio básico Fundamental del capitalismo Amor Déjame decirte algo Desde la comunidad primitiva Esa es la base De la sociedad humana O sea No tiene nada que ver Con el capitalismo No se inventó Con el capitalismo Esta niña Parece que no vio nunca Un mamú Y una familia De la comuna primitiva Amor Es que es una ignorancia Tan supina Que me quedo flipando Alexis Como tú nunca le he explicado A esa niña Que la familia No viene del capitalismo Si tú fuiste Gendrada del socialismo Hija Gracias.